La bronca del 31 Ok, está todo listo Señor, uno de sus jugadores está seriamente lastimado Futbolista al fin Futbolista Pero no fue en la cancha No conozco Son gajes del oficio No tenemos nada que le da Tigre, Paco Tigre, Tigre Tigre, Paco Tigre Momento histórico Don Carlos Miloc, con la victoria en la bolsa y su pasión desbordada Consuela a un debutante de clásicos, Paco Sánchez Que visiblemente muestra las huellas de una batalla Que otra vez se salió de la cancha Esta es la historia 21 de marzo de 1987 Estadio Tecnológico Tigres y Rayados saltan a la cancha con hambre de puntos Pues están en plena lucha por la calificación Pero es el Tigre Don Carlos quien toma la delantera A los 9 minutos, en un remate de cabeza José de Jesús Aceves hace el primero Y así termina la primera parte Para el segundo episodio Los felinos consolidan la ventaja Y otra vez con gol del Güero a Cedes Los felinos se ponen arriba 12 Monterrey aprieta El silbante Marco Antonio Dorantes Decreta una pena máxima que al minuto 86 Ricardo Tuca Ferretti Convierte en gol Solo que en ese momento Cuando Paco Sánchez y Francisco Javier el Abuelo Cruz Se dirigen a los vestidores tras ser expulsados El Tigre le suelta un puñetazo al rayado Que cae al suelo Y de ahí la tragedia Varios jugadores del Monterrey saltan sobre Paco Sánchez El Tigre corre y se mete al vestidor Los rayados encabezados por Memo Muñoz Entran a las regaderas Y golpean al joven debutante de Clásicos El silbante decreta el final del partido Por abandono de cancha del Monterrey Por lo que Tigre Gana el juego por reglamento por marcador 2-0 Son cosas de fútbol y hay que respetar eso Vilar, más tranquilo ya Pues sí, nada más que es lamentable lo que pasó No, 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 no es curte